En Navidad de 2004, Tailandia fue azotada por un tsunami que convirtió al mayor de los paraísos en un auténtico infierno. Fran, un joven español, decide viajar a Tailandia buscando un cambio de rumbo. El escritor Daniel Zaragoza nos trae una historia de aventuras y superación. Conocerás la cultura y costumbres de un pueblo fascinante, recorriendo lugares increíbles. El escritor Daniel Zaragoza. Gracias.